Bueno, aquí estamos en una pista, Últimamente Garage. Bueno, esta pista la compré por Face. Y pues, bueno, así es por dentro, por si tenía curiosidad. Aquí tiene todo esto. Aquí si lo mueves esto, pues esto. Está limpio, pero en el video se ve sucio. Y esto yo le jalo por atrás, porque por el frente no se puede. Mira, por el frente se hace como para ahí. Y yo le voy a dar. Ustedes van a decir, ay, se te limpió. No, acá están, acá están. Si quieres el piso 1. Ahí está tu piso 1. Si quieres el piso 3. Ahí está tu piso 3. Si quieres tu piso 2. Ahí está tu piso 2. Y pues, cuando viene por acá, lo voy a lanzar. Bueno, en este caso no pudo, pero este sí puede. Pero se atora aquí. Bueno, también lo puede, se lanza por acá. Por ahí. Y pues, es todo. También tiene por acá. Bueno, el caso es que lo uní con otras pistas. Lo uní con esta. Y pues, esto. No me tocó en la que lo uní. Pero bueno. Y pues, acá tengo una de Batman. Y esa, y esa. Y tengo muchas pistas. Pero no se las puedo enseñar en este caso. Y pues, como no había hecho videos. De así, pues. Puro Shorts. Pues. Ahora voy a empezar a subir videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!